Después de cinco largos años llenos de litigios, finalmente el enorme contratiempo legal entre la periodista Flor Rubio y el comentarista Juan José Origel llegó a su fin. En esta ocasión la ganadora en los tribunales fue Flor Rubio, quien parece ser ahora será indemnizada con uno de los departamentos del presentador de Televisa. En el 2017 la también conductora Flor Rubio señaló legalmente a Pepillo Origel, debido a que en una fiesta Pepillo Origel se soltó hablando muy mal de Flor. Esos comentarios fueron grabados y se distribuyeron por todo internet. Obviamente estos llegaron a la revista TV Notas y por supuesto lo sacaron en su emisión. Al enterarse de todo lo que Pepillo había dicho de ella, Flor Rubio no se quiso quedar con los brazos cruzados. Ella señaló legalmente a Pepillo y de primera instancia le dieron la razón. Después Pepillo solicitó un amparo y le dio la vuelta al asunto. Sin embargo, en un tercer intento Flor Rubio apeló ante la Suprema Corte y en esa ocasión otra vez tuvo una respuesta favorable hacia ella. Las autoridades determinaron que de plano Pepillo Origel sí se había extralimitado en esos comentarios, sí se había pasado. Ahora él tendrá que indemnizar a Flor Rubio por el mal moral que le hizo. Por aquí y por allá se dice que Flor va tras el departamento de Pepillo, el cual está ubicado en la exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México. Si bien por el momento las autoridades no han revelado cuál es el monto que Pepillo Origel le tendrá que dar a Flor, se debe mencionar que la cantidad es determinada, dependiendo el poder adquisitivo del señalado. Por esta razón se asegura que Pepillo Origel le tendrá que pagar con ese departamento, ubicado en el lujoso barrio, al poniente de la Ciudad de México. A sus 70 años de edad, Pepillo Origel no está pasando por el mejor momento de su carrera. Su fuente de ingresos no ha sido la mejor desde hace un tiempo para acá, precisamente cuando a él lo despidieron del matutino de Televisa Hoy. Si bien ahorita Pepillo no está recibiendo una gran cantidad de dinero, esto no implica que en un momento dado a él le pidan que pueda responder con inmuebles y patrimonio. Estos estarían representados en su departamento. Pepillo Origel ahora tendrá que sacar al remate este inmueble o endosarlo a favor de Flor Rubio. Pero a ver, que los famosos y los artistas pierdan sus inmuebles y propiedades por haber sido señalados no es nada nuevo. Recordemos el sonado caso del periodista Alex Caffey. Él estuvo hablando muy mal de la actriz y cantante Lucía Méndez. A ella no le pareció, lo señaló legalmente. Y después de ganarle, le quitó su casa. Aunque después ella lo perdonó y se la devolvió. Pero vaya que fue un escándalo mediático enorme. Lo mismito pasó con Sasha Montenegro. Ella señaló legalmente a la también periodista, Isabel Arvide. Luego de varios años dentro de los juzgados mexicanos, la actriz le ganó definitivamente a la periodista. Por haber hablado muy mal de ella, Sasha le quitó una de sus casas. Digamos como que a modo de indemnización. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.